¡Wiwi! ¡Wiwi! ¡Ginasiá! ¡Y vamos a 2-1! ¡Gracias Nico! ¡Gracias por volver! ¿Y cómo dice? Un día Nico Cabrera volvió Y a todos los del loros se enamoró Para que el objetivo se haga realidad El sueño de Ginasiá devolverá Un día Nico Cabrera volvió Y a todos los del loros se enamoró A copar el minera tenemos que ganar Y vamos los triperos queremos festejar ¡Ginasiá! Pasamos a explicarte poco a poco de esta química Gracias a Gran Pedro dieron nueva bienvenida Cabrera volvió a casa y él lo sabe muy bien Para retribuirle y los carros de la vez Y lo siente, lo hace con mucho amor Piensa en la gente en toda la 22 Quiere hacer daño cuando desbordes sin pudor Y abastecerá el turno Un día Nico Cabrera volvió Y a todos los del loros se enamoró Para que el objetivo se haga realidad El sueño de Ginasiá devolverá Un día Nico Cabrera volvió Y a todos los del loros se enamoró A copar el minera tenemos que ganar Y vamos los triperos queremos festejar ¡Ginasiá!